¿Cómo están? Hola, mi amor, ¿cuánto tiempo? Necesito hacer algo diferente, mi amor. De verdad, ay, pero qué bueno que viniste. Mira, ahora mismo tenemos un producto muy bueno para el cabello, para hidratarlo. Que te va perfecto a ese cabello. ¿Qué tú crees si te lo ponemos? Vamos a hacerlo. Vamos. Camina. Hola, bienvenido a Estilo de Celebridades por Noem y su servidora. En el día de hoy vamos a aplicar célula madre en un cabello 100% natural. Para hacer este procedimiento vamos a necesitar guante, peine, envase y la célula madre. Te voy a ofrecer un producto que se llama célula madre. La célula madre es un producto que se aplica en el cabello para hacerlo crecer, para hidratarlo. Vamos a lavar el cabello dándole un shampoo profundo. Es preferible usar el shampoo clarificante. Y dale. Como dicen, como anoche, ahí. Cuando pase un día bien duro. Bien duro, ¿verdad? Y este es el lavadito de cabeza. Que te da, si quieres un vinito, ¿qué quieres? Vinito o cafecito con leche primero. Un cafecito. Otro cafecito. Otro cafecito. Y luego, con una toalla, secamos el pelo el 20%. Dividimos el cabello en cuatro partes. Dos partes hacia el frente y dos en la parte posterior. Comenzaremos en la parte posterior tomando diferentes sesiones, dejando un centímetro de distancia del cuero cabelludo. Célula madre es un producto que se aplica en el cabello. Viene haciendo lo mismo que el boto, la queratina. La única diferencia que tiene la célula madre es que es todo natural. Regeneración del cabello. Hidratación del cabello. También va a hacer que el cabello crezca mucho más rápido. Porque estamos regenerando la hebra del cabello. Cuando terminamos este proceso, lo dejamos reposar por 25 minutos. ¿Cuál es el chisme que tú me tienes? Cuéntamelo, cuéntamelo todo. Me fui para dar un chance de la misma persona. ¿De verdad? Sí. No me digas. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Dime. Nada, mi amor. Nada. Fue frío, frío, frío. ¡Frío, frío, frío! Nada de caliente. Nada de caliente. I'm sorry for you, sweetie. El mismo que tú dijiste. El mismo que tú dijiste. Pasó. Yo digo, yo me quedé en shock. Yo digo, no puede ser que mi amiga dijo esto de persona. No, lo que pasa es que no tengo mucha experiencia, pero como esta cliente aquí me hacen, me hablan y me dicen tantas cosas. Salió lo mismo. Salió lo mismo. Salió lo mismo. Eso fue el problema, que me metí y ya no fue. Ah, pero es que tú tienes que saber lo que tú vas a elegir, mujer, porque tú sabes cómo es eso. Tú no puedes coger cualquier cosa. Ay, Dios mío. Pero Smerly, no te me rías, por favor. Es que esa cliente vive riéndose nada más de lo que yo estoy diciendo. ¿Es así o no es así, Smerly? ¿Eh? De verdad, ¿tú crees? Todavía está escuchando a las mujeres, a los chinches del salón. Pero no te rías, niño. I don't speak Spanish, I don't speak Spanish. Oh, you don't speak Spanish? I don't speak Spanish. Oh, ok. Wow. ¿Dices algo en inglés, por favor? Sí. Mujeres, no importa que sean viejos, que sean jóvenes. Lo importante es que ustedes se sientan felices en esa relación, ¿ok? No le hagan caso a esta chica que hace que son estos clientes que vienen. Yo le doy unos consejos y a veces se lo cogen de otra manera. Eso es lo peor que hay en la vida. Tú vas a hacer un date y tú llegar y coger tu carro, mirar, parquearte y después decir, oh my God, y te va. ¿Qué ha pasado eso? Sí, eso es que te estoy comentando, 25 minutos. 25 minutos. Y me fui. Y tú le dices, ay no, gracias por el agua, por el café, porque yo creo que yo en mi casa voy, me quito el maquillaje y veo Netflix. Porque a la franca, ¿qué? Lo retiramos con bastante agua, le aplicamos un decondicioner y también lo retiramos con bastante agua. Procedemos a hacerle un blood dry. Ahí le vamos a dar la plancha en diferentes sesiones, dos y tres veces si es necesarias. Terminado ya este procedimiento, le ponemos un brillito al cabello. Ready. Boom. Wow. I love it. 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 Wow. I've been coming to Naomi for four and a half years now and she never lets me down. Every time I come out, I come out looking fabulous. Thank you so much. I appreciate everything that she does. Espero que les haya gustado ese episodio. Gracias por sintonizarnos. Recuerden compartir, suscribirse y denme ese cariñito de un me gusta y seguirme por las redes social de Celebrity Star by Noemi. Bye. Hasta la próxima.